¡Suscríbete! ¿Cuántos puntos? 90. 90. ¿Sí? ¿Qué? ¡Ahí estuvo a punto, se te llama la tercera de tú, ¿no? Eso fue lo que hizo allí, tío. María, ¿quieres un chicle? No. Mónica, ¿vosotros? No, gracias. Tú no. Yo dije no gracias. Gracias. Fue al bol. Ya traigo, ¿no? Fue al bol. Mónica, ¿no? Ya acabó. Haig. Haig. ...hagh. Ah, rollo, ¿eh? Te he cansado, te he llevado, además. Hacemos 14 días sin casa. Sí, sí. La primera del beso. Eso es lo que no quiere decir.